Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan sólo Tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de Ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que Tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustente y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por Tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Hay si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas lo hada mi Señor. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. Del Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por Tu bondad, por Tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra Ti, contra Ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado Tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de Tu rostro, no me quites Tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de Tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados Tus caminos, los pecadores volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua Tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre Tu altar se inmolarán ovillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Del libro de Habacuc, capítulo 3 Señor, he oído Tu fama, me ha impresionado Tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el Santo, del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a Tu pueblo, a salvar a Tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios, mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén Del Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. De la Carta a los Romanos, capítulo 12 Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Todos, lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan, todos, la ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, lleva en el corazón la ley de su Dios. Francisco, pobre y humilde, entra rico en el cielo, y es honrado con himnos celestiales. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, y en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Francisco, pobre y humilde, entra rico en el cielo, y es honrado con himnos celestiales. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir y no para que te sirvieran, haz que sepamos servirte a Ti y a nuestros hermanos con humildad. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos Tu rostro. Todos, Tú solo eres santo, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, Tú solo eres santo, Señor. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que otorgaste a San Francisco de Asís, la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras Sus huellas, para que podamos seguir a Tu Hijo y entregarnos a Ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!